Lic. Gustavo Antonio Bertolini ¿Jura por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro Secretario de Estado de Desarrollo Humano para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes? Sí, juro, si así no lo hiciera, Dios y la Patria lo demanden.